hola qué tal y bienvenidos sean todos a mi canal una vez más si estás regresando gracias gracias por apoyarme gracias por acompañarme una vez más mira te mando un beso y un fuerte abrazo donde quiera que estés y si eres nuevo quédate porque estoy segura que vas a disfrutar mucho de este vídeo porque les voy a estar presentando un producto muy anticipado bueno yo lo esperaba ansiosamente y me llegó justamente el día de hoy y estoy segura que ustedes también y es la nueva paleta de jura beauty mercury retrograde así que no le vamos a dar más largas a este asunto porque tenemos que hacer tenemos trabajo que hacer con todas estas sombras así que no se me vayan a ningún lado si eres nuevo espero que te suscribas y no olviden darle un like a este vídeo así que vamos a proseguir les voy a mostrar me llegó en una cajita pero vean así me llegó en este empaque de plástico en esta bolsita de plástico es un verdaderamente un primeras impresiones para mí porque no la he abierto se los prometo que ni siquiera la he abierto la voy a abrir aquí con ustedes así que pues estoy tan emocionada la verdad que esta paleta así cuando la vi como que no no me entusiasmaba mucho por por las tonalidades pero no sé después me entró esa ansiedad de que de que pues sí 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 la quería bueno como pueden ver ya me preparé las cejas también ya me apliqué una una base para mis sombras en esta ocasión utilicé la de anastasia beverly hills a ver aquí la tengo déjenme se las muestro por si ustedes no la han visto vean así es como viene y pues aquí también un poquito así despeinadita al natural con mi cabello vean qué lindo está el estuche es de de plástico y si no me equivoco a ver es transparente o es de un color no es de un color así como como un color como lila como un color así lilita muy 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 luxe muy bonito que se ve así muy como muy moderno y vean aquí atrás viene toda la información acerca del producto los ingredientes ya saben todas esas cositas que algunas pasamos desapercibidas y otras y nos interesa mucho saber dice mercury retrograde huda beauty vean aquí viene el rostro de ella wow wow están estas tonalidades no yo me tengo que poner mis mis lentes guau vean eso ya ya no la hagas de emoción ya no la hagas de emoción verdad rosa ahora vean eso vean que preciosas están estas tonalidades la verdad que están increíbles nueve tonalidades en fórmula mate que son esta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tonalidades en fórmula mate le bajé un poco la luz para que pudieran apreciar bien las tonalidades vean esas tonalidades están preciosas vean ustedes y qué les parecieron estas tonalidades están preciosas son 18 tonalidades en total como pueden ver vienen tonalidades que son así como muy muy light muy tenues y era lo que a mí no me llamaba sin mucho la atención sinceramente vienen esas dos tonalidades oscuras y la verdad que pues ya viéndolas y de cerca me gusta me gusta eso porque pues si quieres tener un look así si te quieres hacer un look bien dramático bien intenso pues ahí tienes estas tonalidades también tienes estas otras que si tú eres el tipo de persona que te gusta así ponerte tonalidades muy tenues así muy naturales pues están perfectas también esas también como para tonos de transición o sea realmente encajan muy bien con las otras o sea van a van muy de acuerdo vaya para hacerte para hacerte diferentes looks lo puedo ver clara claramente la verdad que sí me gusta que tienes esta sobre todo para esta temporada más adelante hacemos comparaciones o que ya casi al final voy a hacer comparaciones con las otras paletas para ver a ver si algunas de estas tonalidades están incluidas que es creo que solo algunas porque desde ahorita les puedo decir que otras no que son muy únicas que les parece si pasamos a los swatches voy a intentar hacérmelos aquí para que los puedan ir viendo así ya de una vez me lo voy a hacer de hecho me voy a quitar mi reloj para poderlo hacer mejor me lo voy a ir haciendo aquí en la mano para no tener que pausar y luego subir y mostrárselos mostrárselos allá entonces aquí los vamos a hacer y la primera se llama a cósmica 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 a ver vamos a ver wow vean la tonalidad me lo voy a empezar a poner aquí para que puedan admirarlas bien bien y luego les voy a hacer un acercamiento para que lo puedan ver ahí en para que lo puedan ver bien bien de cerca esa es cósmica necesito una toallita para limpiarme aquí la siguiente es esta naranjita que se llama utopia vean es un color así como melocotón seguimos con ultraviolet ultravioleta vean aquí uy qué linda tonalidad wow tiene una microescarcha ahorita que se la ponga de cerca la van a poder apreciar tiene una microescarcha se ve preciosa a ver seguimos con nebula y estos nombres que van tan de acuerdo con el nombre vaya de la paleta vean esta esta es nebula wow o sea como le voy a hacer yo me quiero poner todas las tonalidades me las voy a querer aplicar porque wow esta está despampanante ahora continuamos con mercury que es esta tonalidad que es así como como aqua pero la mueves y se ve como un poco más azul wow a ver ay dios mío aquí la veo yo aquí donde yo la estoy viendo les voy a decir que aquí se ve morada se ve púrpura y la estoy viendo ahí en mi aquí en mi reflector no en mi reflector en mi monitor perdón y se ve como aqua como azul azul intenso así como agua se ve como una tonalidad así como duocromática está preciosa y además tienen así como una microescarcha a ver continuamos ahora con haze que es esta tonalidad que les digo así como en color pistacho que la verdad a mí me gusta mucho yo sé que le voy a sacar mucho provecho porque les digo que está muy de moda vean wow está bella está también y hasta ahorita se ve muy muy así muy intensa la pigmentación ahora voy a continuar con la segunda línea y es esta tonalidad off balance aquí la voy a aplicar vean y hasta ahorita se ven muy verdaderas así como se ven en la paleta esta siguiente es galaxy ya no voy a hablar mucho porque si no se va a hacer larguísimo esto y esta es así como un como un champán rosado como una tonalidad así champán rosada también escarchada seguimos ahora con libra estoy limpiando mis deditos y secándome los también seguimos aquí con libra y vean lila esa tonalidad lila está preciosa esta siguiente es crash que vean es así como como un cafecito como un cafecito muy tenue y la siguiente es momentum que es así como un beige y vean a pesar de que es muy clara vean la pigmentación que tiene ahí se ve así como un poquito esta si se ve así como un poquito chunky así como un poquito como como pachosita no sé no sé cómo cómo explicarles a ver ahora seguimos con la última de esta segunda línea que es super moon que es como un blanco así como plateado vean ahora le voy a seguir aquí esperaba que fuera como más esperaba que fuera así como más no sé como como más más intensa más como más plateada yo creo bueno ahora sí vamos a continuar vamos a continuar con la tercera línea voy a empezar estoy empezando de aquí para acá vámonos con esa tonalidad oscura que se llama vortex me encantan me encantan los nombres me encantan la verdad que sí que los escogieron muy muy de acuerdo vortex que es esta tonalidad oscura a ver si es como un púrpura como un púrpura muy intenso vean la verdad que no se ve así muy muy como muy muy intenso o sea si está oscura lo que me refiero es que como que le falta un poquito más de pigmentación se me se me afigura a mí se me afigura a mí seguimos ahora con hot mess que es esta marrón la voy a poner aquí ahí la tienen la puse encima de otra no me di cuenta ahora con supernova que es esta tonalidad así como como un rosa o naranja brillante así es como se ve lo voy a aplicar aquí ahí la tienen está muy bonita también esa tonalidad ahora sigue karma karma aquí está me gusta es así como para tonos de transición me gusta y sigue gold glitch que es un dorado también así como escarchado pero le veo también así como que tiene así como chispitas de plateado y todas todas esas escarchaditas se ve así como tuviera como que si tuvieran diamantina y ahora continuamos con la última que se llama frazzled es así como un cobrizo oscuro y me la voy a aplicar aquí vean ahí está que les parece ahí las tienen le voy a bajar un poquito aquí a la luz para que puedan apreciar la tonalidad así sin sin la luz ahí está vean qué les parece ahora sí voy a dar inicio aplicándome esta tonalidad que se llama momentum que es una tonalidad como pueden ver muy clarita y me la voy a aplicar en lo que es ahí abajito del arco de mi ceja y como pueden ver es una tonalidad muy muy clarita esta tonalidad se ve así como melocotón pero a la vez se ve así como como rosita me gusta mucho mucho esta tonalidad la verdad que la verdad que sí y pues no sé qué es lo que vamos a hacer porque todas estas tonalidades están bellas y no hay yo cual cual aplicarme y no quiero hacer este vídeo muy largo con esta brochita de jeffree star me voy a aplicar la tonalidad heys que es este verde pistacho lo voy a aplicar también ahí en la parte alta de mi cuenca vamos a ver cómo se va a ver esta combinación la verdad que pues estamos aquí experimentando pero yo no me quería quedar con las ganas de aplicarme esta tonalidad y combinarla así con este color melocotón con la otra sombra sin melocotón qué les parece esta tonalidad está muy bonita vean me encanta tiene una pigmentación muy muy buena la verdad que sí sin ningún problema tampoco para difuminarla lo único que hasta ahorita noté es que si espolvorea mucho esta tonalidad específicamente a levantarla porque con las otras no tuve ese problema pues me voy a aplicar esta que se llama vórtex que es la más oscura y pues vamos a ver a ver cómo cómo nos va a quedar también me lo voy a aplicar con esta brocha de Anastasia Beverly Hills voy a empezar por aplicármelo aquí en lo que es la parte exterior y la voy a subir un poquito hacia arriba esta tonalidad desde que hice la muestra desde que les hice el swatch noté así como que no es muy así como la pigmentación muy muy intensa con esta brochita plana me voy a aplicar ahora mercury vamos a hacer el intento primero con la brocha porque comúnmente estas tonalidades no funcionan bien así con vaya no se aplican bien así con con la brocha vamos a ver pues si se aplica pero yo creo que esto va a ser mejor así con el dedo vamos a intentarlo ahora con con el dedo vean ahí levanté bastante bastante producto si ya saben ustedes definitivamente que sí y esta tonalidad mezclada así con esa otra morada les voy a decir que se ve preciosa se ve tan tan linda ahí junto voy a intentar y digo intentar porque ustedes ya saben que estas tonalidades se tienen que levantar con el dedo voy a intentar aplicarme gold glitch y la voy a tomar con mi dedo con mi dedo pequeñito y vamos a ver si tengo ahí precisión porque como les digo o sea si esto de que de que nada más con el dedo te las puedas aplicar bueno también es una como desventaja y vean wow es el brillo de esa tonalidad la pigmentación esta tonalidad me encanta les voy a decir por qué porque es un dorado pero tiene también así como escarchitas como plateadas y voy a terminar ahí en el interior con la tonalidad esta que es la más clarita que se llama super moon le voy a poner un poquito de este spray fijador de milán y vamos a ver si mojando la brocha se levanta un poco mejor intensifica la tonalidad no la verdad que no es no no hace una gran diferencia hasta ahorita me percaté de que no tenía puesto el micrófono espero que me hayan podido escuchar y si no me pudieron escuchar bien bueno pues no importa porque lo importante es que puedan ver la aplicación y bueno aquí ya terminé y pues yo quisiera como siempre se los digo poder me aplicar todas las tonalidades yo quisiera tener esos párpados gigantes hermosos preciosos porque yo me aplicar ahí hasta el árbol de navidad con todos sus ornamentos pero como no bueno saben que me voy a ir rapidito fuera de cámaras me voy a aplicar todo mi maquillaje para no perder tiempo para irnos así rapidito porque quiero regresar y quiero hacer otro look y ahora voy a mostrarle las tonalidades así lilas porque esas son las que me están llamando la atención y no me puedo ir yo no puedo terminar este video sin mostrarles ese otro look con estas otras tonalidades así que me voy rapidín a ponerme el resto del maquillaje y regreso inmediatamente con ustedes les dije que iba a ser rápido y aquí estoy como pueden ver ya casi está terminado todo mi maquillaje solamente me falta lo que es ahí en la parte inferior de mis pestañas aplique solamente un delineado muy muy fino me puse unas pestañitas también así muy discretitas y ahora sí vamos a terminar con la aplicación de las sombras para irnos rápido este delineador es agua y tiene así un poco de brillo y opté por aplicármelo pues para que vaya más en acuerdo con la tonalidad que aplique aquí en el centro porque vean qué linda está esa tonalidad y es la tonalidad que quiero resaltar y ahora estoy indecisa no sé qué tonalidad aplicarme allá abajo porque pues quiero darle así un pop de colorcito bueno y ahora voy a continuar con la tonalidad off balance que es esta tonalidad así que se ve como un rosita como un rosita palo como un rosita viejo y la voy a difuminar bien 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 en lo que es aquí la parte inferior de las pestañas vean qué linda tonalidad sigo ahora con esta tonalidad marrón que se llama hot mess y la voy a aplicar con una brocha muy pequeña muy muy finita vean y me la voy a aplicar justamente ahí pegadita a lo que es las pestañas con cuidadito porque no queremos arruinar el maquillaje ya una vez que terminé de aplicar la tonalidad marrón ahora voy a aplicar mercury que es esta tonalidad así como escarchada en agua y la voy a aplicar en lo que es ahí justamente pegadito 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 ahí a las pestañas solamente para darle un pop ahí como de brillo pero lo vamos a hacer con mucho cuidado porque cuando son así escarchaditas las tonalidades y que tienen micro diamantina como esta si nos va a espolvorear ahí abajito del ojo así que lo vamos a hacer con mucho cuidado qué les parece ahí está ya terminado bueno admírenlo vean este look porque ya me voy a retirar todo este maquillaje para iniciar con el segundo look así que regreso de nuevo con ustedes aquí estoy ya de regreso y no se me espanten yo sé que me veo media creepy así así como que como que asusto verdad pero bueno ustedes ya saben que traía ya aplicado mi maquillaje me lo tuve que retirar y retocarme todo este maquillaje así que no le pongan atención si lo ven así medio medio rarito vamos a dar inicio con esta tonalidad de nuevo que se llama momentum que si ustedes recuerdan fue la que me apliqué en el look anterior porque es como la más clarita y me la voy a aplicar en lo que es ahí debajo del arco de mi ceja ahora me voy a aplicar libra que es esta tonalidad así como como un ay no sé es como un rosita así muy pálido y me la voy a aplicar en lo que es aquí en la parte alta de mi de mi cuenca y se ve así como como tiene así como un poco de lila como esa tonalidad lilita sigo ahora con libra y la voy a aplicar en lo que es también ahí la parte alta de mi cuenca justamente abajito de esa tonalidad que acabamos de aplicar vean la vean la pigmentación de esta tonalidad vean que vean qué bonita qué bonita se ve así le da así como 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 un gente como un toque así como de un lila como como neón guau me voy a me voy a detener unos momentos para que admiren esta tonalidad así solita antes de que le pongamos otra y encima guau está está preciosa esta tonalidad ahora vamos a experimentar un poco y voy a aplicar esta tonalidad que se llama hot mess vamos a ver cómo nos queda yo creo que así nos va a quedar como un hot mess y la vamos a aplicar justo ahí lo que es debajo de o lo que es ahí justo en la cuenca para intensificar este color un poquito más limpio un poco ahí con la base de anastasia beverly hills como lo hice en el look anterior como pueden ver nada y preciso todo es así difuminado y voy a aplicar la tonalidad esta morada que se llama ultraviolet la voy a tomar así con con mi dedo porque ya saben ustedes que con la brocha no no va a quedar bien estas estas tonalidades son para aplicarse así con con el dedito y vean vean esa vean esa tonalidad vean el el color que tiene está preciosa la verdad tiene una micro escarcha así como como rosada vean eso creo que quiero intensificar este look un poquito más porque se ve así como muy como muy tenue como que le falta algo entonces me voy a aplicar esta tonalidad la más oscura de la paleta que se llama vortex que fue la que aplique también en el look anterior pero la voy a aplicar muy muy difuminada solamente en lo que es la parte la parte exterior aquí así como para darle un poquito más así como como de profundidad como un poquito más de drama vean no 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 una gran cosa no lo voy a hacer muy muy oscuro eso es todo lo que vamos a hacer ahora continúo con esta tonalidad que se llama nebula y la voy a aplicar ahí justamente encima de esta otra tonalidad que ya aplicamos previamente que se llama ultraviolet ultravioleta y la voy a tomar con mi dedo pequeñito vean para tener un poco más de precisión y primero la voy a aplicar en lo que es el centro vamos a ver wow vean ese vean vean la intensidad que le dio a esta otra tonalidad te voy a decir que si a ti no te gusta traer mucho brillo y escarcha bueno obviamente que estas tonalidades no van a ser para ti pero si te gusta traer brillo y escarcha déjame decirte que te van a encantar te van a encantar aplique un delineador negro en gel de la marca de urban decay y ahora lo que estoy haciendo es simple y sencillamente difuminando lo ahora de la marca de urban decay voy a aplicar este delineador en la tonalidad viper y lo voy a aplicar en lo que es la línea inferior del agua ya que termine de aplicar el delineador también ya me aplique mis pestañas ahora voy a aplicar de nuevo la tonalidad libra que es este color así violeta y lo voy a aplicar justamente ahí abajo del delineado y también voy a aprovechar para difuminarlo esta tonalidad me encantó les voy a decir que yo creo que esta tonalidad es una de mis favoritas de esta paleta está preciosa y ya por último en esa área voy a aplicar la tonalidad vortex que es esta tonalidad la más oscura de la paleta recuerden eso y la voy a aplicar muy pegadita también ahí a las pestañas para terminar voy a aplicar la tonalidad supernova que es esta tonalidad que ven aquí que es así rosada también es escarchada y la voy a aplicar en lo que es en el área y cerca del lagrimal vamos a ver dándole este este pop de color ahí más intenso vamos a ver cómo cómo nos queda estas tonalidades escarchadas me encantaron están preciosas yo creo que se los he dicho como unas 10 veces en el transcurso del vídeo pero es que verdaderamente están espectaculares estas estas tonalidades ahora voy a aplicar un poco más de máscara para pestañas ya para finalizar este este look bueno y ahí tienen este segundo look finalizado espero que les haya gustado tanto como el primero a mí la verdad pues que les puedo decir los dos looks me encantaron y ustedes ya saben que como al final de cada vídeo les doy mis impresiones finales mi opinión al 100% honesta como siempre y bueno pues voy a empezar por decirles lo que les dije al inicio de este vídeo durante la aplicación al inicio vaya de la aplicación del maquillaje que fue que que cuando yo vi esta paleta cuando la vi en las fotografías cuando la vi en línea no me llamaba para nada la atención de hecho yo no podía entender por qué me preguntaba por qué están lanzando estas tonalidades esta paleta con estas tonalidades que para mí se me figuraban así tonalidades como para los días de pascua como para cuando empieza el spring como cuando empieza la primavera o sea verde pistacho este naranja y melocotón este rosado violeta vaya si yo pues por qué pero es por eso que no que no me llamaban la atención la verdad pero decidí ordenarla porque pues primero que todo se las quería mostrar a ustedes también me ganó la curiosidad la verdad que sí y a como fueron pasando los días después de que la ordené como que me empezó a entrar así como en la anticipación de recibirla de verla la emoción y esperaba tener una sorpresa agradable y les voy a decir así de de antemano de rompe rompe que la tuve la tuve porque ustedes vieron cuando la recibí cuando la vi les voy a decir así así tan fácilmente que esta paleta me sorprendió completamente ya cuando la vi aquí ya teniendo la piel frente a mí viendo estas tonalidades escarchadas lo brillante lo preciosas que están o sea ya todo tiene sentido ya todo es más así como más coherente todo aquí tienes tonalidades de subtonos cálidos más cálidos en mi gusto predominan alguna que otra en subtonos fríos pero muy balanceada nueve tonalidades escarchadas nueve en fórmula mate o sea la verdad que está increíble me encantó me gustó muchísimo y más cuando me pide que este color pistacho va a estar o está de moda ahora para para el otoño y el invierno vamos a hacer comparaciones tengo que hacer comparaciones porque la verdad es justo lo hice con las otras nude y pues la voy a hacer también con esta voy a empezar con la paleta cuál es esta al da the new nude palette y me falta otra paleta pero no la tengo aquí la tengo en mi estudio y aquí se las voy a poner a ver ahí está ok vean por ejemplo esta es muy similar a esta esta también así a esta las rosadas pues ni que se digan ve ahí las tienes las doradas pues también las vas a encontrar en esta paleta y en alguna otra también de jura esta color marrón se le asemeja a esta esta también oscura un poco a esta esta tonalidad así rosita escarchado pues también ahí las doradas ve entonces son muy muy similares la verdad que si déjame déjame hacer alguno que otro que otros swatch para comparar no los voy a hacer todos porque la verdad si 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 perderíamos bastante tiempo si se haría este vídeo muy largo pero ve las de arriba son de la de la paleta no del anterior no del anterior de la nude y la de abajo es de la paleta retrograde de esta que les estoy mostrando y ve son muy muy similares la verdad que que algunas de estas tonalidades esta es de la retrograde de ahí y pues las escarchadas ni que se diga también ahora vamos a compararla con la otra paleta que es la de ciertas que vamos a ver y esta paleta tiene tonalidades más intensas de ahí la tienes y puedes encontrar algunas yo creo también como la naranjita aquí aquí las ves más más en la otra paleta es donde si vas a encontrar más sombras similares ahora como te digo que son iguales no son iguales obviamente que no lo único que sí estoy segura que no vas a encontrar van a ser estas tonalidades porque yo no yo tengo otra paleta en mi estudio y no recuerdo haberlas visto entonces pues francamente si tú ya tienes estas otras paletas que como te lo acabo de mostrar contienen estas otras tonalidades muy similares pues si es cuestión de pensarle entonces todo se va a resumir a estas tonalidades si tú quieres comprar esta paleta porque quieres estas tonalidades bueno pues adelante la verdad es una paleta preciosa las tonalidades están bellas increíbles a mí en lo personal se me hace muy completa se aplicaron muy bien las fórmulas de tanto de la fórmula mate como la fórmula escarchada me gustaron muchísimo se difuminaron muy bien tú lo pudiste ver la pigmentación está increíble si estas tonalidades así escarchadas pues si las aplicas aquí en la parte inferior de tus pestañas si no tienes cuidado pues si se te van a espolvorear ahí pero la verdad que no tuve ese problema con las las fórmulas mate para nada lo único que sí te voy a decir es que siento que estas dos como que la pigmentación como que les faltó como que si siento yo que como que me quedaron un poquito parcho parchositas y otra cosa noté que esta espolvorea mucho y creo que también esta espolvorea mucho aquí en la paleta no al momento de aplicarla obviamente lo tienes que hacer con cuidado entonces pues en referencia a eso no tengo yo ningún ninguna queja algo que no me gusta o que no me gustó de algunas de estas tonalidades escarchadas en las fórmulas escarchadas es que pues yo quiero a veces ser más precisa y aplicarme las con la brocha y ustedes vieron que ni ni aún aplicándole así un spray fijador mojando la si se batalla para aplicar la pigmentación tienes que hacerlo con el dedo pero pues cómo le vas a hacer aquí en aquí en la parte cerquita del lagrimal pues o sea no no tienes esa precisión es lo único y bueno pues también el precio si se me hace un poquito elevado el precio 67 dólares es lo que cuesta esta paleta si se me hace un poquito elevado y pues también el hecho de que acaba de lanzar pues las 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 minis estas las nude y luego otra vez ya nos están bombardeando con otra paleta como que ya siento que eso se está haciendo tendencia entre estas marcas y pues la verdad que no nos tienen misericordia no nos tienen lástima sinceramente porque pues como o sea como le vamos a hacer por ejemplo como para mí que soy aquí esta pestañita se me está despegando desde un principio me dio problemas bueno o sea por ejemplo cómo le vamos a hacer para estarlas comprando una tras otra y una tras otra y sobre todo personas así como yo o como tú que no te las quieres perder pues pues sí sí la verdad que sí sí está difícil y bueno pues esa es mi opinión mi opinión al 100% sincera te repito esta paleta tiene un precio de 67 dólares este producto es libre de crueldad que otra cosa pues si olvide algo les pido disculpas la verdad que a mí cada vez que les voy a hacer una reseña me gusta prepararme me gusta hacerlo con tiempo me gusta hacer mis notitas me gusta ir a ver en la descripción bien bien del producto y estar bien preparada pero en esta ocasión la no sé si bueno los que me siguen en instagram ustedes pudieron ver que estaba haciendo una historia ya mostrándole los productos de un del vídeo que iba a hacer con productos nuevos maquilla maquillando te conmigo con productos nuevos que probablemente va a ser el siguiente y en eso veo así por mi ventana que llega el camión de repartición de ups y pues pues puse todo esto fue como a las yo creo que como a las seis y media de la tarde y en ese momento la tomé se las empecé empecé a tomar el vídeo se las empecé a mostrar y bueno pues aquí estoy y filmando y así y editando para presentarles el vídeo lo más pronto posible y por eso si se me olvida algo bueno pues discúlpenme probablemente cuando lo esté editando lo voy a poner ahí y si se me pasa durante el proceso de editar bueno pues hay para la próxima ahí me disculpan y la verdad pues eso es todo lo que tengo que decir referente a esta paleta gracias como siempre les doy las gracias por quedarse hasta el final de este vídeo también gracias por apoyarme a toda la gente que regresa a ver un vídeo tras otro muchas gracias besitos gracias por apoyarme y si eres nuevo pues espero espero perdón que te suscribas y también que todos ustedes no olviden darle un like activen la campanita de las notificaciones y no se me vayan a perder el próximo vídeo les mando besitos como siempre un montón de bendiciones la mejor vibra y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima